canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este momento vamos a compartir un vídeo titulado en el cms de smartpcs de la empresa DAWA no puedo ver las cámaras en la vida real lo que sucede que muchas veces tú dejas instalado en la computadora en la laptop en la pc el smartpcs para poder ver las cámaras ya sea una garita ya sea en el rectorado puede ser en la secretaria puede ser en cualquier dispositivo que sea una computadora entonces te llaman por teléfono y te dicen y te dicen que las cámaras no se ven no se visualizan entonces tú muchas veces lo puedes solucionar de forma remota o tienes que ir al sitio pero también existe la opción que le pases este vídeo para que el usuario pueda determinar y ayudarte para ver si la puedes solucionar de forma remota las cuatro opciones que pienso que son las más importantes para poder no estar activas las cámaras en la computadora es que cerraron la sesión 2 la pc está en otro segmento de red 3 no está en red la pc 4 el grabador no tiene un ip fija te comparto mi número de mi whatsapp si tienes algún tipo de proyecto me puedes escribir para colaborar en la implementación cierre de sesión es sencillo cargaron el smartpcs y le va a salir en este caso en la parte izquierda le va a salir con un puntito rojo este puntito rojo significa que no hay comunicación que no están visibles que entre la computadora y el router y a su vez entre el grabador no se no están enlazados no están enlazados entonces la primera opción que yo tengo para solucionarlo es hacer clic en el dispositivo hacer clic con el segundo botón y presionar con el primer botón iniciar sesión entonces hago clic con el segundo botón en el nombre del dispositivo y hago clic con el primer botón para iniciar sesión muchas veces con esto lo vas a poder solucionar con esto lo vas a poder es solucionar la segunda opción es la pc está en otro segmento de red que es lo que sucede en la vida real que muchas veces en este caso pudieron haber colocado otro router y en el otro router le pusieron el cable desde la pc no verdad entonces ya no se puede es visualizar quiere decir que o le pusieron en un repetidor un expansor entonces ya no lo vas a poder visualizar como tú puedes comprobar por ejemplo nosotros tenemos un router principal que es 192 168 1.1 el cliente tiene 1.1 es su router y ese router da las direcciones ip como que fueran números de cédula diferentes diferentes a cada uno de los dispositivos en este caso el nbr tiene 1.8 y puede ser un celular 1.20 una computadora del número 21 22 etcétera pero en este caso a ti te interesa saber si la persona que está en la laptop en la pc está dentro del mismo segmento de red tú como técnico ya sabes que tu grabador está en el 1.8 pero a ti te interesa saber si el cliente en este caso no se ha conectado en este caso a otra red a otra red le dices que se vaya a modo consola se tipea cmd y poner comando ipconfig y le da enter ipconfig ipconfig y le da enter y aquí le va a salir la dirección ip en este caso mío yo tengo la dirección estoy en el segmento de red 100 puntos 167 mientras que el grabador está en 1.82 segmentos de red completamente diferentes entonces no se van a poder ver para poderlo añadir de forma local con ip privada otra cosa que le añadas de forma remota con el serial pero en este caso estamos hablando que colocaste en un colegio en el rectorado o en un colegio en el en secretaría o en una empresa en la garita y él se va a conectar directamente a través de la ip privada en el router entonces aquí quiere decir que yo no puedo ver posiblemente colocó la persona que tiene la laptop la computadora un router aparte o se conectó a otra red por eso que está en otro segmento de red entonces la pc que tengo en este momento es 100 puntos 167 y el el grabador es 1.8 no se van a poder ver por eso que te sale el equis el equis entonces posiblemente la persona cambió viendo el proveedor de internet te cambió el ruteador cambio ruteador y está en otro segmento de red o puso en este caso el señor de la garita el departamento administrativo puso otro router y conectó ahí la computadora y no puede ver como tú puedes verificar o añadir el dispositivo al smart pcs yo me voy a dispositivos voy a seleccionar auto búsqueda para que el programita busque los diferentes dispositivos y aquí me está diciéndome que él va a buscar del segmento 100 del 0 hasta el 255 porque porque mi laptop con mi computadora tiene dirección ip del segmento 100 va a buscar todos los con 101 102 103 del número 100 va a ir 123 100.1 100.2 100.3 etcétera y aquí me está listando todo si tu grabador como en mi caso está en el segmento 1.8 él no lo va a poder ver no lo va a poder listar aquí me está diciendo que él va a buscar del grupo del segmento 100.0 al 100.255 el grabador está en el 1.8 no lo va a poder ver me va a alistar veo que está dentro del segmento si yo quiero añadir por ejemplo que yo lo encontrara y no lo tengo añadido le selecciono lo seleccionó y simplemente ya me va a aparecer pero yo veo que está de color gris color gris significa que está desconectado verde significa que está conectado y me puedo ir donde son las propiedades modificar las propiedades y aquí yo le voy a cambiar en este caso la contraseña solamente la contraseña no está en red significa que no tienes internet y no vas a poder ver una muchas veces lo que yo le indico al cliente digo verifique que está en internet porque se puede haber estado el cable suelto entonces ahí tú verificas que está entonces si está en internet tú le haces haga cmd haga el ip config tú mira que está en el mismo segmento de red y tú como instalaste el grabador tú ya sabes que en este caso es 1.8 el grabador no tiene un ip fija muchas veces a mí sí me ha pasado que por ave motivo me olvidé yo sé que voy a tener es en una computadora en el vice rectorado van a tener es una computadora con el smart pcs pero yo me olvidé se me pasó de dejar fija la ip del grabador significa que si se va a la energía eléctrica en este caso si se va a la energía eléctrica me va a cambiar la ip del grabador pero el programista de la computadora apunta a una dirección ip determinada en este caso el de la computadora me está apuntando me al 1.8 y se ve fue la energía eléctrica y me cambió de la 1.8 a la 1.90 entonces él no va a poder acceder entonces los pasos son esos para hacer aquí tengo que dejarlo en en estático en 1.98 que es el nombre de mi grabador en conclusión cierre de sesión sabe haber clic con el segundo botón para poder que salga el menú que dice inicio y le das en inicio 2 la pc en esta un otro segmento de red muchas veces si me pasa porque colocan otro ruteador para que la señal sea más grande que esté mejor y le embarran porque el embarran o la daña o no es es lo correcto porque el grabador tiene un ip fija y le estás asignando a otro segmento de red no está en la red la pc significa que verifica que está en internet y puedes aplicar ip config para que verifique el grabador no está en ip fija significa que el técnico se le olvidó se le pasó y en el smart pc se está apuntando a un ip fija 1.98 por dar un ejemplo y y se cambió porque se fue la energía eléctrica entonces eso es importante verificar bueno espero que te haya gustado este pequeño tutorial es de la vida real para que puedan es colaborar con la persona encargada y puedan solucionar el problema y no tengas que ir físicamente al lugar saludos desde guayaquil ecuador